Qué gusto poder llegar hasta sus casas en este fin de semana que es tan importante para nosotros los cristianos el poder celebrar el día del Señor. Señor, estamos ya por dos semanas confinados en nuestras casas debido a la pandemia del coronavirus o COVID-19 que nos ha obligado a vivir una experiencia totalmente nueva para esta generación. Para muchos ya es insoportable el encierro, pero creo que nosotros tenemos que aprender lecciones de otros que han vivido en el encierro por mucho tiempo. Por ejemplo, en el año de 1675 en Belfort, Inglaterra, el famoso predicador puritano John Bunyan fue arrestado por predicar públicamente sin permiso. Y fue encarcelado por seis meses. Él dijo en ese momento que quizás la cárcel le serviría como de oficina porque tenía ya mucho tiempo de no escribir. Previamente había estado preso por 12 años y ayer escribió muchos libros y folletos. Pero en esta ocasión, en estos seis meses, escribió el famoso libro El progreso del peregrino. Una alegoría de la vida cristiano, quizás de los libros en inglés, el más famoso de todos. Así que el encierro de Juan Bunyan sirvió de mucho para el mundo y para la iglesia de Dios. Pero mucho más importante fue lo que el apóstol Pablo logró en los cuatro años que estuvo encarcelado en Cesarea y en Roma. Escribió las famosas epístolas de la prisión. ¿Qué lecciones podemos aprender de Pablo? Aprendamos hoy de una de esas epístolas que él escribió estando en la cárcel. Bueno, abra su Biblia en el libro de los Filipenses, capítulo 4 y versículo 1. Allí dice así, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. Manténganse así firmes en el Señor. Esta es la primera gran lección que debemos aprender. Mantenerse firme en el Señor. Ante las adversidades que nos presenta la vida, tendemos a vacilar, a dudar, a titubear. Pero la Biblia dice que el que duda es como la onda de la mar, que es llevada de un lado al otro y que no piense tal hombre, dice Santiago, que recibirá cosa alguna del Señor. No podemos ser como la onda del mar, que hoy cree, mañana no cree. Es importantísimo mantenernos firmes en nuestra fe, firmes en la doctrina de los apóstoles, como vivió la iglesia al principio cuando era terriblemente perseguida por causa de su fe en Cristo Jesús. Esta cuarentena está haciendo que extrañemos mucho a las personas que amamos y no podemos visitar o no permitimos que nos visiten. Los abuelos que amamos tanto a nuestros nietos, no podemos verlos, nos hace falta. Y eso que tenemos una gran ventaja. Hoy contamos con teléfonos inteligentes, con el Facebook, con el Facebook Live, como ahora que lo estamos aprovechando, el Zoom para poder vernos varias personas al mismo tiempo. Por cierto, las células de la Fraternidad Cristiana de Guatemala se están reuniendo semanalmente y algunas más de una vez por semana a través de esa aplicación que se llama Zoom, Z-O-O-M, Zoom. Y si usted quiere participar de esas células y no tiene una, pues le animo a buscar en www.buscocelula.org www.buscocelula.org y le ayudaremos a conectarse en una de estas células y así tener con quien orar, platicar, reír, compartir en medio de su encierro. Ahora valoramos más la libertad de poder salir, de poder venir, la libertad que teníamos de congregarnos y disfrutar juntos del compañerismo en la iglesia. Podemos decir igual que Pablo y créanme, yo me apropio de estas palabras. Ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Este no es el momento para titubear, vacilar o apartarnos de la fe de nuestro Señor. Ahora más que nunca necesitamos pararnos firmes sobre la roca que es Cristo. Y así vengan vientos o tempestades, tribulaciones, enfermedades, pandemias o encierros. Nosotros no nos moveremos porque la roca que es Cristo es inamovible. Cuando dice que los filipenses son su corona, se refiere a la de Laurel, esa corona que le ponían a los atletas cuando ganaban una competencia. Era un momento inolvidable para esos atletas, lucir esa corona de Laurel frente a multitudes. Queridos hermanos, ustedes son la alegría de mi vida y mi corona, el premio del continuo y arduo trabajo por tantos años en la obra del Señor. Qué orgulloso me siento cuando veo la fidelidad de ustedes, la firmeza de ustedes, la permanencia de cada uno de ustedes en la iglesia, en la fe, en el amor, en el servicio al Señor. Segunda lección. Terminar los desacuerdos entre hermanos. Sigue diciendo así Pablo, ruego a Evodia y también a Sintike que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto con Clemente y los demás. Colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Ah, siempre existe en cualquier congregación, en cualquier agrupación, una Evodia y una Sintike. La Sintike y la Evodia que no se ponen de acuerdo, que pelean por el color de las cortinas que se van a poner, que discuten por alguna diferencia doctrinal, que se ofenden mutuamente y que causan malestar al grupo. Bueno, Pablo tuvo varias de estas en sus iglesias. Y en la iglesia de los filipenses estaban Evodia y Sintike. Pablo, desde la cárcel, les escribe conociendo ya a su rebaño. Pónganse de acuerdo en el Señor. La Biblia dice cómo pueden andar juntos dos si no se ponen de acuerdo. En una época como la del coronavirus que estamos viviendo, todos tenemos que ponernos de acuerdo, pueblo y gobierno, patronos y empleados, pobres y ricos, esposo y esposa, padres e hijos. Todos tenemos que ponernos de acuerdo. Desde siempre han surgido celos, iras, contiendas, maledicencias, contradicciones, pleitos entre los hermanos en las congregaciones. Y por eso es importante que Pablo pida a su fiel compañero y a Clemente que ayuden a estas hermanas para que se pongan de acuerdo y puedan reconciliarse entre ellas. Hoy tenemos nosotros que buscar la armonía, la concordia, el acuerdo, el consenso, el de subrayar que Pablo les reconoce a estas dos señoras que son luchadoras luchadoras a su lado en la obra del evangelio. Pero es muy importante que lo que escribimos con la mano no lo borremos con el codo, decimos. Y si somos luchadores al lado de los pastores en la obra del señor, seamos también ejemplo de vivir en amabilidad, en fraternidad cristiana, en amor los únicos, los unos con los otros. Es muy importante entonces hoy agradecer a las mujeres de la fraternidad cristiana de Guatemala y a todas las mujeres cristianas en el mundo que son guerreras en la obra del señor. Que Dios las bendiga, que les recompense su trabajo, su esfuerzo, porque además de tener tanto que hacer en lo profesional, en lo laboral y en sus oficios domésticos, apartan tiempo y con mucho amor y esfuerzo luchan a la par de sus líderes para predicar el evangelio ayuda a toda criatura, para discipular a los recién convertidos, para visitar a los enfermos, para ayudar a los necesitados y para enseñar a los que desean aprender de la palabra. Pero evodias y síntiques, por favor, dejen de discutir y pónganse de acuerdo. Es muy importante que pongamos en práctica el famoso hashtag que estamos leyendo por todos lados. Juntos saldremos adelante, unidos pensaremos al virus. Lección 3 Estar siempre alegres en el Señor. Ahí dice Pablo en ese capítulo 4 de la carta a los filipenses alegrense siempre en el Señor. Insisto alegrense que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Y también le escribió en primera tesalonicense 5 16 a esa iglesia y le dijo estén siempre alegres. Ese es un mandato de Pablo una orden de Pablo para los creyentes en Filipos en Tesalónica y que podemos nosotros también seguir al pie de la letra. Es fácil de entender mantener un estado de alegría sin importar las circunstancias estar alegres cuando las cosas van bien estar alegres cuando las cosas van mal estar alegres cuando estamos empleados estar alegres cuando hay desempleo estar alegres cuando podemos salir todos a cualquier hora de la casa estar alegres cuando estamos encerrados en la casa por protegernos a nosotros y proteger a los demás hay una historia bíblica que tiene mucho que enseñar pero aprendamos solamente una parte de todo lo que enseña el gran líder de Israel llamado Nehemias en el capítulo 8 y versículo días cuando él ha estado allí con ese gran proyecto de la reconstrucción de los muros de Jerusalén se han venido al suelo por las guerras y las invasiones la ciudad está totalmente indefensa como se encuentran hoy en día las grandes ciudades del mundo el gran París el gran Milán Madrid Barcelona Nueva York como que los muros se vinieron al piso y entraron los invasores a matar a diestra y siniestra el coronavirus está haciendo que las grandes ciudades doblen sus rodillas y pidan a Dios misericordia bueno leamos Neemías 8 10 dice luego Neemías añadió ya pueden irse coman bien tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor no estén tristes pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza el gozo del Señor es nuestra fortaleza los muros de Jerusalén podían estar en el piso pero la fortaleza en la mente y en el corazón y el alma de todos los israelitas era el gozo del Señor es que nos pueden pasar muchas cosas terribles pero eso no es lo malo lo malo es cómo reaccionamos ante las terribles cosas que nos pasan por eso mantener una actitud de alegría de gozo en el Señor nos dará una fortaleza un lugar de refugio un cerco de protección una muralla infranqueable a nuestra mente a nuestra alma es hermoso el ejemplo del apóstol Pablo quien aún estando preso por cuatro años en una situación tan deplorable escribe a los filipenses para decirles estén siempre alegres insisto alegrense se no digo yo que estoy preso se lo digo yo que estoy calumniado difamado injustamente encarcelado aún aquí en la cárcel yo sé estar alegre superar con nuestra actitud y determinación las dificultades volar por encima de este confinamiento que puede durar semanas meses años pero hacerlo con el gozo del señor que es nuestra fortaleza debemos prohibir que llegue a nuestra mente la depresión la tristeza el desánimo echemos doble llave a nuestro corazón para que no penetren los virus del dolor los virus del desaliento y esa llave es el gozo de nuestro señor le recomiendo bajar la aplicación gratuita que tenemos que se llama radios frater bájela ahí a su celular bájela a su computadora y úsela para cuando esté trabajando o esté pensando le ofrecemos ahí siete radios en internet radios para kids para niños adoración en español en inglés clásica instrumental y la de predicas 24 7 24 horas 7 días a la semana usted puede estar gozándose con las alabanzas que allí transmitimos sus niños pueden estar oyendo ahora que están en casa todo el tiempo puede ponerles música específica para sus niños como se llama la aplicación radios frater entra ahí en la tienda de apps en su teléfono busque radios frater y descárguela para android y para ios para ambos función así que esta es una recomendación para que nosotros estemos siempre alegres en el señor cuarta lección no se preocupen por nada es que situaciones como las que estamos viviendo nos llenan de preocupación leamos lo que dice Pablo aquí en los siguientes versículos del capítulo 4 a los filipenses no se inquieten por nada no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús eso es lo que necesitamos paz mental como tener paz mental en medio del coronavirus de la pandemia del posible desempleo de la falta de negocios de ventas de la enfermedad que se está sufriendo de las complicaciones que se están viviendo debido a las constantes informaciones que recibimos por la radio la prensa la televisión las redes sociales hacemos que nuestra mente se sature de noticias catastróficas estamos al tanto de cuántos infectados hay ahora ya sabemos que el epicentro de la pandemia se está moviendo a estados unidos ya estados unidos tiene más contagiados que china ya ocupa el primer lugar en contagiados todavía no tiene el mayor número de fallecidos pero cada día mueren muchas personas la mitad casi de los contagiados están en nueva york y la gente que vive en toda esa área pues vive preocupada las noticias no llegan de Italia de España y eso es duro para nuestra mente eso es duro para nuestro corazón si nosotros no tenemos la paz de Dios en nosotros podemos caer en un estrés que nos lleve a una crisis nerviosa y a sufrir mayores consecuencias la mitad de la enfermedad es el temor cuando la gente se llena de temor más fácilmente se enferma y el principio de la curación de toda enfermedad es la tranquilidad es la paz que solamente el Señor puede darnos en medio de tanta información de catástrofe de tragedia y de muerte que llega a nuestras mentes y al preocuparnos mucho estorbamos nuestro sueño y hace que suframos de inquietud o desasosiego en el alma no se inquieten por nada no entran en desasosiego por nada no se preocupen por nada lo dice Pablo que está preso y sabe porque se lo profetizaron sabe porque sus amigos en el la casa del emperador se lo han dicho sabe que va a morir y ante estas situaciones lo que Pablo aconseja es orar orar es importante entender que orar es hablar con Dios no no es hacer vanas repeticiones es hablar con Dios como cuando usted y yo hablamos usted puede hablar con Dios yo puedo hablar con Dios y debido a que Dios es omnipresente y está presente en todos lados no importa en donde estemos podemos orar aún en la cárcel como le tocó a Pablo podemos orar en nuestra casa en nuestro auditorio en la calle en el auto podemos orar de rodillas podemos orar acostados podemos orar sentados podemos orar mientras caminamos podemos orar mientras trabajamos si yo entiendo ahora que los médicos y enfermeras que están bajo ese a luz de pacientes en Europa y Estados Unidos y Suramérica mientras están tratando de socorrer a un paciente están orando pidiendo a Dios misericordia los presidentes del mundo han pedido oración Donald Trump de Estados Unidos ha pedido oración el primer ministro italiano ha dicho la batalla está perdida pidamosle a Dios el presidente del Paraguay ha pedido oraciones el presidente del Salvador Bukele ha pedido oraciones nuestro presidente el doctor Alejandro Llamate ha pedido que oremos y creo que el consejo del apóstol Pablo que lo escribe en la cárcel para la iglesia de los filipenses es válido para la iglesia universal hoy en el mundo todos debemos orar siéntese por un rato allí en alguna parte de su sala y hable con Dios pida por tantos que hoy necesitamos de su ayuda pida por las autoridades como lo hacemos regularmente en la fraternidad cristiana de Guatemala orar por aquellos que están en eminencia no solo en el gobierno en la iniciativa privada en el Congreso de la República en el organismo judicial los policías los bomberos los que están en los laboratorios allá recónditos ocultos buscando encontrar una vacuna una cura para esta enfermedad oremos pero algo que dice Pablo aquí es importante mencionar y si es necesario que presentemos nuestras peticiones a pesar de ser Dios omnisciente y saber todas las cosas él espera que cada uno le pida lo que quiere no basta con pensarlo es importante decirlo hablarlo verbalizarlo hay poder en nuestra lengua de vida y de muerte hablemos cuando Jesús se despedía de sus discípulos dijo estas palabras Juan 16 23 y 24 en aquel día ya no me preguntarán nada ciertamente les aseguro que mi padre les dará todo lo que pidan en mi nombre hasta ahora no han pedido nada en mi nombre pidan y recibirán para que su alegría sea nada completa pidan y recibirán hasta ahora no han pedido nada en mi nombre pidan y recibirán pongamos en práctica esta parte oremos qué tal si allí en su casa o donde nos está escuchando quizás en el hospital a lo mejor usted es uno de los enfermos que está hospitalizado tal vez no por el coronavirus tenemos pocos enfermos gracias a Dios por el coronavirus pero quizás usted está sufriendo de cáncer o está sufriendo de pulmonía o de diabetes o del corazón o de cualquier otra enfermedad y está postrado en su casa o está en una cama de un hospital y quizás alguien se le ocurrió que usted viera este programa pues oremos ahí donde estamos y cada uno pida al Señor presente al Señor sus peticiones tómese de la mano ahí con su cónyuge con sus hijos demás familiares o amigos en un acto de fe y pidamos juntos al Señor que nos ayude Padre nuestro que estás en los cielos tomados de las manos en este instante miles de tus hijos nos unimos para orar oramos Señor para que perdonen nuestros pecados esta situación grave mundial está llevando a la humanidad al arrepentimiento a pedir a Dios perdón por nuestros pecados y nosotros Señor como dice segunda crónica 714 si se humillan en mi pueblo sobre los cuales tu nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Señor hoy te invocamos humildemente humillados reconocemos nuestros pecados como pueblo tuyo y pedimos perdón por nuestros pecados límpianos Señor y ayúdanos a tomar determinaciones de obediencia de santidad de búsqueda Señor de tu voluntad pero sana nuestra tierra sana nuestros cuerpos sana nuestras finanzas sana nuestras sociedades que tanto pecado y maldad que ha subido seguramente hasta el cielo Señor Señor tengas misericordia nos perdones y Dios eterno suple las necesidades de cada uno de tus hijos bendice a cada familia prospera a cada uno aún en medio de las adversidades provee Señor todo lo que necesitamos hoy te doy gracias porque hicimos el pago de los salarios de los doscientos cincuenta y pico trabajadores que tenemos en la frata y en el colegio y gracias a Dios por permitirnos hacerlo gracias a Dios porque tú nos provees todo lo que necesitamos para poder extender nuestra mano y compartirlo con otros así sea Señor con cada uno de tus hijos que como empresarios tienen hoy que pagar plantillas o planillas como algunos le dicen y que puedan tener para pagar a todos sus trabajadores y cumplir con sus compromisos con los proveedores y con los bancos y que nadie sufra pobreza escasez en tu pueblo te lo ruego Señor en el nombre de Jesús nuestro Salvador y amigo mío si usted está viéndolo si no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador personal yo le invito a que haga conmigo esta oración ahí donde está arrepiéntase de sus pecados y reconozca a Jesús como su Salvador personal le animo a que ore conmigo esta breve oración de fe y el Señor allí donde usted está le perdonará sus pecados y le transformará en un hijo de Dios por la fe en Jesucristo ore conmigo así Padre nuestro sé que soy un pecador me arrepiento de mis pecados y reconozco que Jesús es el hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario en mi lugar fue sepultado y resucitó al tercer día ahora está sentado a la diestra de Dios Padre toma mi vida Señor y transfórmala en una nueva vida como un hijo de Dios por la fe en ti Jesucristo Amén estoy seguro que el Señor ha oído su oración le ha limpiado de todos sus pecados y estará con usted para siempre todos los días de su vida antes de terminar esta transmisión quiero informarles que el boletín mensaje del mes de abril de Fraternidad Cristiana de Guatemala está en la página de la frater punto org frater punto org ahí puede encontrar en la página de la frater de la fraternidad cristiana de Guatemala el boletín para que pueda descargarlo descárguelo y ahora que tiene más tiempo aproveche y léalo y que lo lean todos ahí en la casa que Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez hasta pronto